En este canal he hablado mucho de que tener inversiones en la bolsa de valores a muy largo plazo puede ser muy redituable y también esto te puede ayudar muchísimo a crecer tu patrimonio exponencialmente pero muchos me han preguntado e incluso tú también te lo podrías preguntar y tendrías la duda de cómo tú puedes adquirir y comprar estas acciones, estos ETFs u otros instrumentos financieros que cotizan en la bolsa de valores mediante un broker completamente regulado así que en este video lo que voy a hacer es explicarles paso a paso cómo ustedes pueden comprar diferentes instrumentos financieros utilizando la plataforma de GBM Plus Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Humberto Rivera y bienvenidos de vuelta a Vida Financiera en este canal hablo todas las semanas de diversos temas de finanzas, inversiones y generación de patrimonio así que si estás interesado en estos temas considera suscribirte, dale like a este video y compartirlo con un familiar o un amigo que creas tú, le vaya a ser muy útil así que primeramente y muy rápidamente expliquemos qué es GBM Plus bueno, este es un broker completamente regulado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores aquí en México y es el más grande en todo México por su nivel de volumen y transacciones que tienen día con día está completamente diseñado para hacer trading pero principalmente y es la forma en que yo lo uso que es para hacer inversiones a largo plazo hace varios meses hice un video donde hablaba de GBM Plus, ventajas o desventajas y hablaba muchísimo a detalle y a profundidad de cuáles son los diferentes productos de inversión que este está ofreciendo como Smart Cash, Wealth Management y Trading que este último es el que nos vamos a enfocar hoy así que si estás más interesado en conocer mucho más de GBM Plus aquí voy a dejar este video en las cartas pero lo mejor de todo es que ahorita GBM Plus está ofreciendo una promoción que con tan solo 100 pesos tú ya puedes abrir tu contrato y ya puedes abrir tu plataforma en GBM Plus pero solamente esta promoción va a durar hasta el 31 de diciembre del 2020 así que creo yo es una muy buena opción en este momento para que tú empieces ese camino de inversionista y empieces a generar mejor patrimonio y solamente les estoy diciendo esto de manera informativa GBM no me está pagando por decir esto no estoy recibiendo ninguna comisión pero creo yo que es muy muy importante que si tú estás muy interesado en invertir lo hagas en este momento en este mes de diciembre del 2020 y ahora sí lo que vamos a ir es directo a la plataforma para explicarles paso a paso cómo ustedes pueden comprar distintos instrumentos financieros en la plataforma muy bien aquí ya estamos en la página principal de GBM Plus ustedes simplemente pueden poner en google gbmplus.com y directamente los van a mandar aquí aquí lo más importante es de hecho aquí se muestra esta promoción que GBM está ofreciendo en este momento que tú puedes abrir tu cuenta con esos 100 pesos así que directamente vamos a la plataforma tú puedes accesar directamente desde esta página a tu cuenta una vez que ya la abriste con GBM así que simplemente te vas a ingresar y posteriormente te vas a GBM Plus y eso te va a llevar directamente para que inicie sesión entonces una vez que ya iniciaste sesión este va a ser como el dashboard principal en donde tú vas a tener y van a mostrarte los distintos productos de inversión que GBM está ofreciendo así que tú puedes ver aquí el valor total de todas tus inversiones todo el dinero que tú tienes ahorita en GBM puedes ver aquí la información de Smart Cash en caso de que tú tengas dinero cómo se compone tus inversiones y todo tu portafolio y la parte en donde más nos interesa a nosotros es en la parte abajo de estrategias entonces en este caso yo ya tengo dos estrategias aquí aquí tú puedes crear hasta cinco estrategias diferentes dependiendo de tus objetivos y tu perfil en ese momento así que simplemente aquí le das en crear y ya te va a permitir hacer nuevas estrategias pero en este caso nos vamos a enfocar en el área de trading en ese producto entonces yo aquí ya hice una estrategia completamente nueva para propósitos de este video así que si yo simplemente le doy aquí en clic en trading nos va a llevar directamente a este tipo de producto que es el trading en donde nosotros podemos comprar y vender cualquier tipo de instrumento financiero en la bolsa de valores ok una vez que ya entraste tú ya puedes ver distintas cosas dentro de esta plataforma en este caso como no tenemos nada de dinero aquí nos va a salir todo en cero pero cuando tú ya empieces a fondear tu cuenta aquí ya va a aparecer tu información para fondear tu cuenta es bastante simple nada más tienes que darle clic en este botón de depositar y te va a dar la información bancaria o la clave interbancaria donde tú tienes que depositar de cualquier banco tradicional a GBM entonces es muy muy sencillo así que una vez que tú ya fondeaste tu cuenta aquí vas a ver el dinero que tú tienes actualmente para poder invertir dentro de esta plataforma de GBM en este caso tenemos cero porque no hemos fondeado nada pero aquí el poder de compra es donde tú vas a ver el dinero que tú tienes disponible para invertir en todo momento y aquí también es cuando te empiecen a depositar dividendos en el caso de que inviertas en acciones o instrumentos que te pagan dividendos aquí también se va a sumar ese dinero de dividendos aquí también tú puedes ver la gráfica de cómo va creciendo tu portafolio durante el tiempo y esto es muy muy amigable tú puedes ponerlo el rendimiento histórico o cómo ha sido el comportamiento completamente de todo el momento que has invertido aquí también vas a ver todos los rendimientos ya sea el histórico el rendimiento que ha recibido el día de hoy el rendimiento de este mes actual y el del año corriente entonces GBM de hecho es muy muy amigable porque te está arrojando toda la información que tú necesitas en este momento pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es en el apartado de la derecha que es donde nosotros vamos a estar comprando instrumentos así que en este apartado de la derecha nosotros podemos buscar cualquier tipo de instrumento financiero y podemos comprarlo en cualquier momento siempre y cuando la bolsa de valores esté abierto o el mercado esté en horas hábiles entonces en este momento son horas hábiles así que nosotros podemos buscar cualquier tipo de instrumento supongamos que nosotros queremos tener un portafolio muy diversificado y queremos comprar un ETF que esté englobando o tenga exposición a todo el mercado de Estados Unidos en este caso podremos comprar VOO que este engloba todo el mercado o toda la economía de Estados Unidos así que simplemente aquí en la emisora vamos a poner VOO en este caso nos está arrojando distintos instrumentos pero el que a nosotros nos interesa en este momento es VOO solamente entonces simplemente vamos a irnos a este símbolo o este código de la emisora y en este momento ya nos va a arrojar la información que nosotros necesitamos como pueden observar aquí este es como el precio del mercado donde ahorita con tanta volatilidad con tanto volumen este se está cotizando en este momento en este precio que son 6 mil 800 pesos prácticamente así que con este precio te puedes observar que necesitas esa cantidad de dinero para tú comprar este instrumento pero también existen esas posturas del mercado cuántas personas están dispuestos a vender este instrumento cuántas personas están dispuestos a comprar ese instrumento y cada uno de ellos cuánto dinero está ofreciendo por este así que en resumidas cuentas el precio de venta es cuánto dinero los que están vendiendo este instrumento están dispuestos a venderlo y el de compra es cuánto dinero los compradores están dispuestos a pagar por ese instrumento así que entre más volumen exista como en este caso existe bastante volumen este margen o este rango entre el precio de compra y el precio de venta se va a ver reducido y de esa manera vas a poder encontrar precios mucho más atractivos aquí el tipo de orden yo siempre recomiendo que lo pongan en limitada para que ustedes decidan cuál precio están dispuestos a pagar para que no decida el mercado sino más bien ustedes decidan y aquí nosotros podemos elegir la cantidad de títulos pero algo muy importante que creo yo es muy muy interesante como aquí es GBM es una plataforma o es un broker mexicano aquí te está dando toda la información en pesos mexicanos esto quiere decir que tienes tanto exposición a la apreciación de esa acción o ese instrumento pero también tienes exposición a ese tipo de cambio entonces en este caso VOO es un instrumento que es de Estados Unidos esto quiere decir que este precio es en pesos pero está tomando en cuenta el tipo de cambio así que yo lo que realmente recomiendo es que ustedes siempre cuando estén comprando acciones internacionales es que hagan lo siguiente se pueden ir directamente a Yahoo Finance que es una plataforma que yo utilizo que me gusta mucho porque te puede decir exactamente en este momento cuál es el precio que está cotizando este instrumento entonces si nosotros lo buscamos aquí aquí en la barra de búsqueda y buscamos VOO o VOO aquí vamos a ver que está cotizando en este momento en 337.88 dólares en este caso si son dólares en el caso de la plataforma GBM son pesos pero si nosotros copiamos este precio en dólares y nosotros lo buscamos en Google para ver más o menos en cuánto está el tipo de cambio podemos ver que ahorita actualmente está cotizando más o menos en 6,706 pesos esto quiere decir que si nosotros ponemos este precio o aproximadamente este precio nosotros vamos a estar ofreciendo o vamos a querer comprar ese instrumento a un precio completamente justo o al precio del mercado entonces si nosotros nos regresamos directamente a GBM Plus podemos ver que hay una ligera discrepancia entre esos 6,700 pesos que es como el precio justo al que está el precio del mercado entonces es por eso que yo realmente no recomiendo que en tipo de orden lo pongan en línea a mercado porque probablemente se vaya a comprar a este precio que es un poco más elevado así que si ustedes ponen aquí número de títulos 1 y ponen el precio de esos 6,700 pesos que es como el precio justo del mercado probablemente haya vendedores que estén dispuestos a venderte este instrumento por ese precio y no por el que aparece acá arriba entonces realmente yo recomiendo que hagan eso y finalmente en duración a un día ustedes pueden cambiar también la cantidad de días que quieren tener activos esta orden de compra entonces aquí ustedes fácilmente pueden cambiar esto a varios días y en caso de que quieren tener abierta esta orden durante 20 días incluso lo pueden hacer sin ningún problema y ojo aquí que GBM no va a estar cobrando comisiones por cada día que esté abierto esta orden para comprar un instrumento no simplemente GBM te va a estar cobrando una comisión del 0.25% cuando se complete esta compra o esta venta o cuando se complete esta orden entonces no se preocupen aquí si ponen más días no les van a estar cobrando más comisiones no simplemente cuando se complete la orden es cuando se les va a cobrar la comisión entonces digamos que vamos a comprar otra acción Facebook aquí ya nos aparece Facebook y lo mismo o sea nosotros podríamos buscar fácilmente en Yahoo Finance cuál es el precio de Facebook y ofrecer un precio bastante atractivo entonces digamos que vamos a comprar otro instrumento que es otro ETF que yo realmente creo que es muy muy interesante que es IVV que es otro ETF que está replicando el SP500 y si se fijan aquí es exactamente lo mismo aquí te arroja toda la información entonces digamos que nosotros vamos a comprar este instrumento y lo vamos a comprar a este precio que nos está arrojando este es un supuesto así que si nosotros le damos en comprar nosotros ya vamos a ver en esta ventana la confirmación de nuestra compra entonces aquí nos va a decir qué instrumento estamos comprando cuál es el sentido o sea si estamos comprando o estamos vendiendo el tipo de orden es que nosotros estamos decidiendo ese precio en específico los títulos el precio que nosotros estamos ofreciendo por este instrumento y la vigencia de la orden entonces si nosotros le damos en confirmar ya nosotros a nosotros nos va a arrojar la información correspondiente y una vez que ya se completó esa orden de compra aquí abajo en la parte inferior de esta primera página nos va a mostrar el instrumento que nosotros compramos el precio que nosotros ofrecimos y finalmente el estado si se completó si hubo algún vendedor en este caso porque nosotros compramos si hubo algún vendedor que estuvo dispuesto a ofrecerlo o a venderlo al precio que nosotros decidimos se va a completar la compra entonces esto es muy muy sencillo esto es completamente transparente y aquí está arrojando toda la información que nosotros requerimos esta es la primera página que creo yo es la más importante es la que más vas a utilizar pero existen otras que también te pueden servir bastante bien así que si nosotros nos vamos a la siguiente sección que es de mercados como pueden ver aquí nos vamos a ir directamente a lo que viene siendo desgloses completamente de algunas cosas de todo el mercado entonces como pueden ver aquí es mucha mucha información pero ustedes aquí pueden si tienen interés de buscar alguna acción en específico pueden ir aquí directamente para hacer eso si nosotros nos vamos aquí directamente a esta gráfica que está abajo y nosotros ponemos IVV aquí ya nosotros podemos fácilmente buscar ese instrumento que acabamos de comprar para ver cómo ha sido el comportamiento a lo largo de los años así que aquí nos arroja automáticamente esta gráfica de velas pero si quieren verlo un poco más visual probablemente sea mejor la de líneas y esta si nosotros nos alejamos en el tiempo podemos ver cómo se ha comportado en el tiempo y para ver si realmente es una muy buena inversión o no realmente esta parte de mercados tiene muchísima información probablemente sea demasiada pero creo yo que es interesante porque aquí puedes ver distintos comportamientos de muchísimas acciones en lo que están cotizando en este momento el precio promedio y muchas otras cuestiones el otro apartado que realmente yo utilizo y realmente recomiendo que ustedes utilicen es en la parte de órdenes en órdenes se les va a arrojar dos tipos de opciones una que es órdenes intradía que si nosotros ingresamos aquí aquí nos va a mostrar tal cual el instrumento que nosotros acabamos de comprar así que si tú compras todos los días aquí todos los días te van a salir los distintos instrumentos o las órdenes de compra o de venta que tú estás haciendo todos los días entonces esto es exactamente a lo mismo que apareció en la primera página y es simplemente también de fines informativos para saber que tú realmente ya hiciste una compra pero si nosotros nos vamos a la otra parte de órdenes que es el historial de transacciones creo yo esto es muy muy importante porque aquí te va a mostrar todos los movimientos que tú has hecho a lo largo de toda la historia que tú tengas aquí tu portafolio en GBM así que aquí te va a arrojar mucha información pero la parte que realmente nos interesa a nosotros es en esta parte la parte de efectivo vamos a ver exactamente cuáles han sido nuestros fondeos cuánto dinero hemos nosotros metido a la cuenta pero lo que creo yo más importante es en el caso de que te estén pagando dividendos aquí tú los puedes observar aquí por ejemplo el caso muy claro es este en este caso yo ya estuve recibiendo dividendos desde el 24 de noviembre hasta el 24 de diciembre que es hoy o sea un mes completo entonces esto engloba un mes completo pero fácilmente nosotros podríamos filtrar solamente por lo que hemos recibido en diciembre nos va a arrojar exactamente cuáles acciones o cuáles empresas nos han pagado dividendos entonces en este caso te va a hacer ya el desglose de la retención del ISR que es el 10% por cada uno de estos dividendos que vayas a recibir pero también te va a dar la información de cada instrumento en este caso recibí dividendos de Microsoft de Home Depot y de IVV entonces esto es muy muy sencillo porque de esta manera puedes saber exactamente cuánto dinero está ingresando a tu cuenta ya sea porque tú lo estás fondeando o tú estás recibiendo dinero de dividendos y ahí lo tienen realmente es muy muy sencillo utilizar esta plataforma de GBM Plus para tú hacer tus compras o tus ventas de instrumentos financieros creo yo es muy muy importante que tú consideres esta plataforma en el caso de que tú estés en México y tú estés considerando empezar tu carrera de inversionista creo yo es muy muy importante invertir en todo momento y si no lo has hecho creo yo que hoy hoy mismo es el mejor momento para hacerlo así que espero que les haya gustado mucho este video y les haya sido muy útil si fue así considera suscribirte dale like a este video compartirlo con un familiar o un amigo que creas tú le vaya a ser muy útil y nos vemos en el siguiente video muchísimas gracias y hasta luego un amigo y y y y y Gracias.